HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Este día tan especial queremos felicitar a Adrián Mejía por estar cumpliendo un año más de vida Te felicita toda tu familia que siempre te desea un feliz cumpleaños Hasta Choluteca le deseamos un feliz cumpleaños a la bella Jensis Raquel Mendoza por estar tirando la casa por la ventana Te felicita tu madre Rubia Mendoza que siempre te desea un feliz cumpleaños Le deseamos un feliz cumpleaños a Mireia Turcio por estar cumpliendo 5 años de vida Te felicita tu mami Ariela y tu papi Oscar que siempre te desean un feliz cumpleaños Y que Dios derrame muchas bendiciones a tu vida Celebrando su natalicio se encuentra Michael Padilla Te felicita tu abuela que te ama mucho y esperamos que los anhelos de tu corazón se hagan realidad Feliz cumpleaños le deseamos a Sal Ronaldo Lara Perdomo que hoy cumple 15 años de vida hasta Santa Rosa de Copán Te felicitan tus compañeros de contaduría y finanzas En este día tan especial por parte de su madre le deseamos un feliz cumpleaños a Cintia Medina por cumplir 34 años de vida Le felicitamos hasta la 24 de abril en San Pedro Sula De manteles largos se encuentra Ashley Noelia Ordoñez Sanchez que está cumpliendo el día de hoy 19 años de vida Te felicitan toda tu familia que siempre te desea un feliz cumpleaños Hasta Tocoa felicitamos al agrónomo Evin Everto Marbol Palacios de parte de toda su familia que le desean siempre un feliz cumpleaños Hoy celebra 7 añitos de vida la princesa de la casa Sara Abigail Sales hasta Gracias Lempiras De parte de toda su familia que siempre le desean que cumpla muchos años más Tirando la casa por la ventana se encuentra la bella Alejandra Ramírez Díaz Este día tan especial le deseamos un feliz cumpleaños y esperamos que los anhelos de tu corazón se hagan realidad Te felicitan tus tíos que te aman mucho Con mucho cariño HCH felicita a todos los cumpleaños en este día